qué tal muy buenas noches continuamos aquí en nuestro programa en el verano ya llegó y en esta ocasión vamos a hablar de una actividad que es como iniciamos el mes de septiembre y por eso tenemos aquí a nuestra concejala olga maduro lo que tan muy buenas noches la muy buenas noches concejalía de promoción industrial innovación turismo y comercio exacto sí estaba memorizando lo antes memorizando lo antes bueno empieza ya fiduero empieza ya fiduero ya teníamos ganas porque ha sido muchos meses de preparación sabéis que las ferias bueno pues necesitan eso muchísimo trabajo y antelación y ya por fin llega el fin de semana inauguramos este viernes y bueno estamos muy contentos ya de que llegue cómo van a ser los horarios porque inauguráis el viernes y clausuráis el domingo sí bueno los horarios del viernes empezaremos un poquito más tarde por el tema de la inauguración se abrirán las puertas a partir de las 11 de la mañana que es cuando inauguraremos y sería de 11 hasta las 2 de la tarde y luego de 5 a 9 de la noche y luego ya sábado y domingo de 10 de la mañana 2 de la tarde y de 5 a 9 los dos días no sé si en esta ocasión en la inauguración vamos a contar con representación autonómica o en esta ocasión no si todavía no puedo confirmar pero ahora sí seguramente que tenemos tendremos a un representante de la comunidad autónoma para apoyar la inauguración de este evento hablanos un poquito el objetivo que tenéis desde la concejalía con una edición más de fuídero bueno pues fuídero como tiene el espíritu de hacer ciudad no y de ser el escaparate de nuestro de nuestro sector empresarial y económico y realmente estamos muy contentos porque este año incluso tenemos algún expositor más está sigue creciendo tenemos un montón de visitantes el año pasado pasaron unos 16 mil personas por él por la feria y esperamos este año que por lo menos tanto un poco más no y al final es un escaparate para todas las empresas de nuestra ciudad y comarca para darse a conocer o para reforzar su imagen en en nuestra localidad y para que la gente de primera mano pueda conocer los productos y servicios que ofrecen cuál va a ser un poco la representación de los distintos sectores bueno pues mira eso en el sector servicios va a estar representado por un 29 por ciento el comercial por un 25 con 7 agroalimentación va a tener un 26 por ciento 26 con 6 por ciento de la ocupación industrial el sector industrial va a ocupar un 11 por ciento de toda la feria y automación automoción un 5 por ciento aunque por ejemplo automoción aunque ocupe sólo un 5 tiene 2.000 metros es uno de los más grandes no porque también depende un poquito también del espacio que ocupen y agrícola va a estar representado por un 2 por ciento también va a haber por supuesto por representación del consejo regulador de la denominación de origen ribera del duero estará burgos alimenta para presentar productos de nuestra provincia de burgos vamos la marca de calidad también basta ruta del vino ribera del duero y bueno pues tenemos el apoyo y la colaboración de las asociaciones empresariales de aranda y la ribera además todo esto además de las exposiciones que hablábamos antes de los vehículos no como se ponen todo el exterior también muchos talleres no sí bueno este año como todos los años se van a hacer una serie de actividades para que la gente bueno pues se pueda interactuar en la feria y hacer otras cosas aparte de visitar visitar los stands va a haber varios talleres de cata tanto por aparte por parte de ruta del vino como por parte no está para promocionar los vinos premiados en los pasados premios en vero y luego va a haber unos talleres muy interesantes pues para reciclaje no en el que vamos a aprender pues hacer mobiliario de cartón nuestros propios exfoliantes bueno una serie de cosas que también va a haber algún taller para niños a cargo de toy sara quizá las personas que me he colocado y que va a hacer un contacuentos en inglés yo yo animo que todo el mundo que esté interesado en los talleres que visite nuestra página web de fiduero para enterarse de los de todos los que hay y los horarios no para que además porque nos estás contando con toda la variedad de talleres y de actividades es una feria que una vez más apuesta por todas las edades que pueden ir los papás los mayores los niños sí esa es la idea porque al final es una feria empresarial económica pero queremos que sea una feria donde todo el mundo pueda participar quiero decir que los padres que estén interesados en ver las empresas pues tengan la oportunidad de llevar a sus niños y que mientras ellos visitan las cosas en las que están interesados por los niños pueden estar también entretenidos y es que estamos hablando también nos cuentas olga esos vinos de los premios en vero que vais a patrocinar o sea que vais a dar promoción el vino tiene que ser muy importante todas las actividades que se hagan en aranda no si la verdad es que como ya dije cuando empecé yo quiero consolidar aranda como la capital de la ribera del duero por tanto obviamente el vino es aunque aranda tiene una importancia industrial y muy fuerte ya que somos la tercera ciudad más industrializada de castilla y león queremos darle un papel también protagonista al vino y al turismo del vino bueno y como como ya se va hablando del tema de que no vamos a hacer a presentar nuestra candidatura para a aranda como ciudad capital de la ciudad europea del vino 2020 pues el fíduero será un elemento más que vamos a utilizar para promocionar esta candidatura aunque ya hemos visto alguna actividad de que a partido de la concejalía parece que si duero es una de las primeras así no sé hace poquito que estás con la concejal y hace unos meses sí como 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 lo vives esto con mucha ilusión con mucha ilusión por por intentar sacarlo las cosas lo mejor posible y poder aportar todo lo que pueda de mi experiencia y mis conocimientos en en esta concejalía yo creo que sobre todo con muchísima ilusión porque con ideas y holga pues ya poco a poco iremos teniendo otras en estas en las que vamos a ir desgranando un poco más este concepto que tenemos de la concejalía muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche un éxito y ya veremos a ver cómo se ha desarrollado seguro que muy bien seguro muchas gracias nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad pero volvemos enseguida no se vayan no se vayan